Yo considero que hay que hacer un doctorado en educación porque la escuela es el dispositivo social que por excelencia recibe las tensiones de la incertidumbre y la impermanencia características de prácticas sociales y culturales. Así que la escuela tiene que estar en permanente cambio, transformación, la tenemos que pensar y repensar y para eso es un doctorado en educación. Yo creo que el doctorado en el énfasis de educación matemática ofrece cinco líneas de investigación que permiten abordar problemas importantes y relevantes para los profesores de matemáticas y para la red de prácticas de educación matemática en general, como son la tecnología digital y el papel que cumple en la educación y en la educación matemática en particular, los procesos de argumentación que fundamentan la participación en debates y deliberaciones de aspectos sociales, culturales y académicos relevantes. Una línea que se ocupa de los asuntos relacionados con la formación de los profesores porque creo que es un asunto relevante que necesita repensarse cuáles son las demandas y cuáles son los retos que hoy se le imponen a la formación de un profesor. Una línea en crítica y justicia social porque hoy más que nunca reconocemos que el uso que hacemos de las matemáticas no es neutral, que ayudan a construir realidades y necesitamos formar a través de prácticas con las matemáticas sujetos críticos y que puedan participar en una democracia en crisis como la nuestra y procurar la justicia social. Y una última línea en diversidad y narrativas en educación matemática que intenta poner sobre la mesa la discusión del sujeto diverso y de las implicaciones que eso tiene para las prácticas pedagógicas y educativas. Bueno, esta es una invitación a llevar a cabo el doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una invitación para que colectivamente pensemos y repensemos la escuela y la manera como desde la academia y desde el campo de conocimiento de la educación y de la pedagogía podemos aportar a otro país y a otra realidad. Gracias. 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 Gracias.